Muy bien soldados, vamos a abrir todos estos mapas nuevos que nos trae Activision para la temporada 9 Gracias a Quintero del Clan de los Quinteros Una vez más, estamos aquí probando la beta Muy bien, hay un cambio en dominio, si recuerdo bien Ahora, cuando está en rojo, tú vas a poderlo cambiar a azul No sé, me comentaron eso, no lo he probado, no sé si acá lo podemos ver muy bien Ahora, también, si tú coges una parte de A o B o C Y te matan, por ejemplo, esa parte se va a quedar ahí por si viene alguien de tu grupo Y puede continuarla, en todo caso, ¿cómo se borra? Si otro del enemigo la pisa, ahí ya se borra recién No sé si acá lo podemos ver, mira, ahí se puede ver la B, mira Han cogido la B un poquito, aún se mantiene la B Ahora viene otro a coger la B y listo Es un pequeño cambio en dominio Bien, y nada, vamos a refrescarnos acá con este nuevo cambio de mapa Que nos trae Activision, imagino que va a haber misiones como siempre Para poder jugar aquí un montón de tiempo Ya lo hemos visto que en High Rise, cuando iba a multijugador Prácticamente nos pusieron misiones hasta para cansarnos, loco Yo jugué en directo todas esas misiones en High Rise el primer día que salió Lo mismo vamos a hacer cuando vengan esos mapas Vamos a estar pasando las misiones ahí todo el rato Para que puedas observar truquitos donde escondernos, donde estar Lo malo de no poder probar la beta es que no voy a poder saber Dónde poder esconderme bien, atacar bien, por decirlo así O ciertos detallitos donde a veces tú saltas y no te pueden ver Y tú puedes snipear, por ejemplo Como en el caso del High Rise, aunque este mapa es un poquito más pequeño No creo que haya mucha situación así Muy bien, mira, justo vemos un cohete desde arriba Ajá, un missile predador Ahí está, vemos el mapa desde arriba Estupendo Un uva desde arriba, no sé si lo habrá visto No sé si lo va a matar Ah, en fin Yo también justo estoy repasando este mapa contigo O sea, viéndolo de primer vistazo Como te digo, no tengo acceso a la beta por no tener un dispositivo Android Pero siempre voy a estar aquí con la ayuda de Quintero Mostrándote parte de la beta y dándote mi opinión, por supuesto Acá estamos en dominio una vez más Ajá Y acá no vamos a probar la racha porque Quintero se olvidó de poner la racha Pero estamos viendo al menos parte del juego, parte del mapa Le he estado observando ahí el cielo Muy bien Aunque no va a ir al caso, ¿no? Más que todo sería el final del mapa Muy bien, vamos a pasar a la siguiente etapa En esta consiguieron la victoria Vamos a ver si la finalizan como una victoria completa Ahí está Ok, esta vez hemos aparecido creo en el otro lado Ajá, creo que sí Listo Todo El contenido de la temporada 9 Va a estar basado en la Segunda Guerra Mundial Como podemos observar El mapita mismo nos habla Si recuerdo bien Esto Y el otro mapa Vienen desde Call of Duty World of War 2 Si recuerdo bien Y como puedes observar Tiene toda esta dinámica Vamos a tener toda esta dinámica Todas las skins Vamos a tener esta dinámica Ya tuvimos la dinámica del viejo oeste En la temporada 6 En la temporada 7 Vemos lo de los ácidos De todo gas Así tipo COVID Y en la temporada 8 Hemos visto como un mix ¿No? De depredación De ese ¿Cómo decirlo? Fin del mundo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero y aquí ya regresamos A todo lo que sería la guerra Mundial 2, ¿no? Ahí está Muy bien Eso de las cartitas Por ejemplo, cuando te matan Está estupendo En VR, por ejemplo Cuando alguien mata Se ve La car de alguien Que mató a lo lejos No necesariamente Tienen que matarte a ti O tú matar a alguien Y cuando tú matas a alguien Como lo expliqué En el video anterior Se ve el rango Y nivel Del oponente que has matado ¿No? Y también del que te ha matado a ti ¿No? Como puedes observar Eso creo que darle Para darle un poquito más Uso a las car ¿No? Aunque Te diré que en un dispositivo Móvil En mi opinión Esto de las car Tapa mucho la pantalla No sé si le vamos a poder Bajar el El Lo que sería No sé El La transparencia, ¿no? Pero esto sale Cuando ya te han matado O sea que ya no Ya no estás jugando Creo que no va a interrumpir mucho Pero aún más Sí, en dispositivos Pequeños Se ve muy Eh Mucha información ¿No? Mucha información Tenemos Pero en MyPack Al menos O en Tablets Eso se ve un poquito más ¿No? Se ve un poquito más Pequeño No tenemos más área Que podemos recorrer Muy bien Ya estamos terminando Este primer vistazo A este mapa De Chicben 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 Creo que se pronuncia Bueno, en fin Vamos a buscar La pronunciación En todo caso Mientras tanto Ahí está Ahora sí nos vamos Al otro mapa Aquí él va a jugar La modalidad De cuarteles Si recuerdo bien Ajá Y vamos a poder observar Un poquito del mapa ¿No? Muy bien Ahora vamos a ver Cómo se pronuncia Este mapa ¿Qué error de cálculo? A ver Chicben Chicben Ahí está Y ahora la terminal ¿No? Me encanta esta parte Donde inicias en la terminal Loco Y se escucha El sonido De Una Lo típico De Cuando estás En un Aeropuerto ¿No? Que el vuelvo a partir De que se prepare Y todo eso ¿No? Ahí los estoy escuchando Es sorprendido ¿Verdad? Muy bien Ahí están los cuarteles Cuarteles como ya te había Explicado anteriormente Tengo un video Es parecido a dominio Y buscar y destruir Cuando estás dentro del cuartel Se convierte en buscar y destruir Porque te matan Y vuelves a aparecer Ya después de un momento ¿No? Es estupendo esta parte Qué lástima Que aquí no podamos Abrearla al 100% Pero bueno Al menos podemos tener Una idea De cómo va esta situación ¿No? Ahí está Muy bien Está estupendo Este terminal Loco Me encanta Me encanta La edición De todos La edición De nuevos mapas En Call of Duty Mobile Está estupendo Lo disfruto mucho Y ahora vamos a observar Este mapa seguramente En misiones Una vez más Para poder recorrerlo bien Y poderlo disfrutar Activision siempre te suelta Misiones Y ahí vamos ganando Armas O skin ¿No? Ajá Mira acá está Dentro del avión Quintero Bueno para que esté Estupendo Estupendo Mira tenemos Esa área Para deslizarse Por decirlo así Porque el avión Atracado Hacemos A ver Vamos por acá Está recorriendo Prácticamente todo el mapa Para echarle todo Un buen vistazo No está jugando Basado en Terminal No estamos En esta situación Ahorita Ahí están Unos enemigos Está Está en la En el holte De Portugal Ahí dice ¿No? Un par de enemigos Unos boxitos Ya sabes que siempre En las betas Hay más box Que otra cosa Ahí está Listo A menos que estés jugando Uno versus uno Ahí obviamente No hay box ¿No? Ahí está Sorry disculpenme El audio Siempre se retrasa un poquito No sé por qué Cada vez que lo pongo En mi audio de premiere Sucede eso No lo sé Se escucha todo Medio extraño ¿No? Muy bien Ahí está Ahí volvió Al inicio Ahí están Capturando Él no está Capturando Como les digo Él prácticamente Nomás está Echándole un vistazo A lo que sería El mapa Así que la batalla Se va a acabar Ligeramente rápido Ahí está Ahí entró Pero ya Estaba en grupo Y lo ataron Muy bien Creo que no tenía Un team ahí También Porque Date cuenta Que parece que Estuviese solo Con box Porque no ha hecho Ni siquiera Ni un punto Loco Ni un punto Y justo Le tocó Dos personas Al otro lado Al parecer Porque esos Que lo mataron Ahí dentro Fijo Fijo Que eran Dos personas A ver Ajá Bueno ya llegó Tarde ya No se ha dado cuenta De que llegó Listo Ahí mató Ese box Eso podremos decir Que es box Mira por ahí Apareció otro Otro box Ahí está La parte de atrás De lo que sería El avión Ajá Listo Muy bien Ajá Ahí es otro Otro box Parece que ahí Es un respawn Como podemos observar Respawn Disculpen Respawn Imagínate que ese 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 carro De policía Se puede reventar ¿No? Me pregunto ¿Qué partes Se podrán reventar ¿No? Ajá Creo que solamente Esa ¿No? Sí porque no veo Otra cosa Esos carritos De maletines ¿No? Ahí estamos recorriendo La parte de atrás Ajá Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ese avión No se va a poder subir Es parte ya Del territorio Por fuera Ajá Estamos recorriendo Todo Estupendo Estupendo Hasta que nos da Un tour Prácticamente Por el mapa Ajá ¿Se podrá romper Esa? Ay no No creo que la va a romper Bueno Me pregunta Me pregunta Si se podría romper Pero creo que no Creo que sería muy escandaloso Que toda esa parte Del vidrio Se pueda romper Ajá Ok 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 Esas escaleras automáticas Bien pequeñas Por cierto Un par de publicidades Esas publicidades Ok Una medida De publicidad Muy bien Una publicidad Una medida De Una publicidad De vida Ahí está Ahí está Ese Ese si era humano Creo yo Ese si era humano Le respondió bien Le respondió bien Ahí está Muy bien Muy bien Ajá Él ha salido por atrás Como podemos observar Estos son los baños Creo que ahí no se puede entrar Ajá No nos ha abierto Y Hay una bomba Uh Ya no Ese si era humano Ese si era humano Le respondió bien Con bombi y todo Ajá Ah y se puede entrar Por la parte de atrás ¿No? Del avión Claro Pues todo el pasadizo Ah mira que interesante Aquela semana No lo he recorrido por ahí Ajá A ver A ver A ver ¿Qué más tenemos? Ahí no se puede entrar Son los baños Zambi Una especie de biblioteca O de compras ¿No? Como un hall Es un hall Por supuesto ¿No? Muy bien Ahí está Bien soledito Espero que te haya gustado Ese repaso De esos mapas Te voy a ver En otro videíto No sé si es la temporada Nueve De la beta Pero ahí vamos a estar No te olvides del discord Nos vemos Chau chau Chau